Invita a la Dirección de Ingresos Municipal a contribuyentes a aprovechar la última semana con 20% de descuento en el impuesto predial aplicable a través del pago en internet, bancos y tiendas de autoservicio. Alfonso Morfín Wulfok, titular de la dependencia, llamó a los hermosillenses a ponerse al corriente con este impuesto, ya sea a través del pago total de la deuda o a través de un convenio con Tesorería Municipal para evitar futuros recargos. Invitar a la comunidad, a los ciudadanos, a los hermosillenses a que aprovechen el descuento, que se pongan el corriente en el pago de su impuesto predial, que de una vez se deshagan de la preocupación de todo el año estar con el pendiente del pago y evitar posibles recargos en un futuro. Recordó que para personas de la tercera edad, madres solteras, discapacitados y jubilados y pensionados, el descuento es aplicable sobre la base del cobro que se les realiza, es decir, el 20% de descuento durante enero se realiza sobre el descuento del 50% ya aplicado. Bueno, las personas que ya lo venían haciendo anteriormente, el año pasado, nuestro sistema se queda marcado y en el estado de cuenta que les llegó ya viene. Si es la primera vez que van a hacer esto, sí tienen que acudir a un módulo de Tesorería para que nosotros pues revisar la documentación. Morfín Woolfolk precisó que a la fecha son 76.000 claves catastrales las que ya fueron liquidadas de las 356.000 que hay registradas, lo que representa un ingreso recaudado por 73 millones de pesos durante enero. Claudia Gilmedel, Noticieros Televisa Hermosillo.